Dónde habrá pobre bronquillo, corazón, la red de espetango, la vida y el honor. Dónde habrá pobre bronquillo, corazón, la red de espetango, la vida y el honor. Oban cocagueras, oban cocagueras, quita acá el señor, curta más el señor. En poco, en su choza, libre batidio, hay este santo nombre, tembro de favor, en vida, corrisco, piedad de espetango. Más este santo nombre, hay este santo nombre, tembro de favor, en vida, corrisco, piedad de espetango. En vida, corrisco, piedad de espetango. Dónde habrá pobre bronquillo, corazón, la red de espetango, la vida y el honor. Dónde habrá pobre bronquillo, corazón, la red de espetango, la vida y el honor. Dónde habrá pobre bronquillo, corazón, la red de espetango. ¡Gracias!